Para empezar el día, Veracruz Buenos días, viernes 9 de diciembre, tiempo la información con Meganoticias Veracruz Jubilados de Pemex piden un reajuste a su pensión de acuerdo a lo que establece el contrato colectivo Palaperos de Villa del Mar esperan un repunte en sus ventas para la recta final del año Ex trabajadores del Ayuntamiento de Veracruz se manifestaron sobre la avenida Zaragoza debido a que no han sido reinstalados en sus antiguos puestos El director de la primaria Tablajeros 1 de la ciudad de Veracruz afirmó que está dispuesto a colaborar en todo lo necesario para que se castiga al docente que presunamente abusó de cinco menores de edad del plantel Este domingo 11 de diciembre, la Orquesta Inclusiva de Veracruz celebra su séptimo aniversario con un gran concierto gratuito en el Teatro de la Reforma Está usted bien informado para empezar el día Para empezar el día Veracruz